¿Refuerzo de Chivas? Jesús Godínez levanta la mano para regresar al rebaño. El joven Tapatío triunfa como máximo goleador de la Liga Promérica, en Costa Rica. Mira este vídeo para que puedas enterarte de lo que dijo. Antes de las novedades, suscríbete a este canal, activa la campana de notificaciones y deja un me gusta en este vídeo para que YouTube siempre te entregue las novedades que publicamos diariamente. Chivas Rayadas del Guadalajara podría tener un refuerzo a su alcance para el venidero torneo clausura de la Liga MX 2024 con un viejo conocido, pues el canterano de los rojiblancos Jesús Godínez está más que listo para regresar. En entrevista con el diario Record, el joven Tapatío confirmó que aún tiene contrato con Chivas y si lo requiere el rebano está dispuesto a regresar para vengarse personal en una tercera fase. Él dice. Mi carta todavía pertenece a Chivas, de una u otra forma sigo ligado a ellos, y si se llegara a dar la oportunidad de volver, de jugar ahí, obviamente yo encantado. Es el equipo que me abrió la puerta al fútbol profesional, siempre voy a estar agradecido. Si no se da en este momento, sin ningún problema seguiré agradecido, veremos que puede surgir más adelante, pero la realidad es que quiero enfocarme en cerrar de la mejor manera precisamente para tener esas opciones que se puedan abrir. Uno con mayor herramienta puede tener más puertas, apuntó el goleador. Godínez se encuentra a préstamo en el Herediano de Costa Rica, equipo donde marcó 11 goles y 3 asistencias en el campeonato esta temporada, además de 3 goles en 7 partidos en la Copa Centroamericana. Con Herediano suma 19 goles y 3 asistencias en 41 partidos oficiales. ¿Crees que merece otra oportunidad o no? Cuéntamelo en los comentarios y hasta la próxima noticia. ¡Gracias! ¡Gracias!